No stop, muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque, papi tienes la clase Cuando apenas la toque, o un ron con tres envases Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca clorado Sabaje, tú me has dado tanto Te he estado pensando, ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? No te pido nada, yo no soy mujer regala Ponte en eso ya, si no papi, échame allá Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se acorota Las mujeres saben lo que nos toca Si quieren todo esto, que nos toca la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Tú me has dado tanto Y he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Qué es el reto enero? Ya lo tengo. Y la nieve pa cuando Y la nieve pa cuando La nieve pa cuando La nieve pa cuando La nieve pa cuando Que gustame báila y el anillo para cuando si no te esperas